Buah, aquí esto es jalanada. Tani, Tani, ponte un cinturón a la silla, porque… Sí, sí, prepárate cuando te vengas pinta de mono raíz de A. Tani, prepárate. Pero es enorme el mapa, si es que tiene… Lo, 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 lo… Pues nada, campo otra vez para allí. Yo he triunfao. Botas de rana y guantes de cuero. Me meto la roromo. De una, ¿eh? Uh. Y tengo 40 de tela. Mira, hostia, estoy viendo un Hazi entrar al aeródromo a mi izquierda. Nada, es pa, es pa, es paso. Vete pa' el expo, Toreo. Pasa por privado, bro. Sí, 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 sí. ¿Estás por la parte de T5 del aeródromo o no? Voy, estoy en U3. Ah, nada, nada. No te puedo ir a Lutear, voy a ir de una pa' allá, ¿eh? Oh, tengo un Hazi. Tengo un Hazi y todo. Te hacemos pier uno, interés parmeo básico y volamos, ¿eh? Yo es que llevo ya… Mierda, mierda, ¿ese eres tú? No, 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 no. Tienes el H5. 80 de Scra, llevo, me persigo un arco. ¿Dónde estás? Eh, S5, en la carretera. Pues, Pati, te veo, te veo, te está disparando. ¿Salto? Me está tirando flecha, sí. Pero tú estás para el otro lado, yo lo cojo a él por detrás. Me disparan dos, me disparan dos. Nada, me voy a meter en la raza que yo no puedo entrar. Vale, vale, sí, métete, métete. Pues, yo voy a reciclar una lona y me hago un arco. Dale. Te estoy pegando con ellos, ¿vale? Buah, no te me mueras, tío. Te pongo saco unas malas. Muerto a los rotadores, los he matado. ¡Tu polla ahí! Voy. Oye, escucho el arco. Estaba escuchando los arcos como mal, ¿sabes? Llegando. Ese eres tú, te veo. El de la charca. Ve haciendo team. Vale. Tengo arco para ti, ¿eh? Te tiro 70 de tela. Tengo, tengo arco. ¡Bro, bro, bro, bro! Tres, tío, a tu izquierda. ¿Dónde? A tu izquierda, vente para mí, vente para mí. Vienen, vienen, ¿eh? Tienen arco. ¡Corre, corre, corre! Dame team, dame team. ¡Corre, corre! Oye, ¿tú no escuchas mal el arco? No. ¡Corre, corre! ¿Te doy curas? Dame team. Sí, ven para acá, ven para acá. Tírametela. Toma. Píllala. Toma, comida. Cómete eso, por el camino. Claro, claro. Reinicie listo. Igual espero que te vaya mal o si te quedo algo pillado pendiente. Seguro. Me disparan. Me disparan mucho. He tabulado, tío. Me cago en la leche. Están tirados, ¿no? Volca ha muerto y yo también. Me persigue una Zerg. Me persigue una Zerg. Son muchísimos. Sí, sí. Me persigue una Zerg. Estoy muerto. Me persigue una puta Zerg, tío. A ver si te dejan irte. Pero tengo el sonido... Bro, me están tirando flechas entre ocho, ¿eh? Sí. Tore, ahí no es mal, ¿eh? R3 habla del super y el harbour, ¿eh? Sí, aquí es donde decía yo, pero nada, me disparan mucho. Pero no te matan, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a morir. Muero. Me han dejado, me han dejado, me han dejado. Me han dejado. Vení a la orilla. Vamos a por el tore, vamos por el tore. Vení a por mi CII. Vente, Dani. Que llevo el warbenito. ¿Soy los que venís para el agua? Sí. Vale, os veo, os veo. Me han matado, ¿eh? Me han matado. ¿Quién sois vosotros? He matado a otro, pero me ha matado el otro. Queda uno, ¿no? Sí, uno. Te lo hace. Voy, 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 voy. A ver si llego. Se está levantando. Joder. Le da una. Muerto su compi. Queda uno, queda uno, queda uno. Te lo hace, Tore. Vale, voy para allá, ¿eh? Tengo... Me quedan dos minutos de cunda aún. Pueden ponerle saco a pollo. H ahí la base, Tore. Aló. ¿Tenéis cosas para la base? Yo, en mi cuerpo había algo, pero... Pico bueno. El mío también había algo de madera. Te van tercio para el super. Lootea y vete. Están viendo desde R4. Por la carretera, ¿vale? Vale, vale, vale. Estoy looteando lo que puedo. Cuatro tíos. Qué locura. Vete al agua. Vete al agua. Joder, ¿eh? Otra vez a nadar, no. ¿Tú qué llevabas, Volca? Yo nada, una lanza. Tío, hay mucho. Sí, sí, ellos llevan mucho. Los tíos ya están arriba en el super, ¿eh? Te van a ver, bro. Te entran por la puerta del super. Me voy. Hácelo en la orilla. Rápido. Mejor me escondo mientras craceo, ¿vale? Vale. No podéis sacos ni de coña, ¿no? Tengo, tengo... Sí, tengo para hacer cinco sacos. Pues hazle uno al coño. Estoy nadando. Me espero a ver qué es esto y me voy para la orillita. Yo tengo uno, pero está en cooldown. En cuanto sé, voy para allá. Uf, no me entra más zoplano y de todo, ¿eh? Sí, creo que me da pal uno por uno, ¿eh? Yo dándole con todo lo que tenía, tío. Aprovecha mi burst. Ahí va mi burst. Ese enorme, tío. Es puto enorme. Hay un dos por dos, ¿eh? Habría que gripearles a estos, tú. Ponerles armarios. Tore, voy a coger madera y hago el starter rápido, ¿vale? Ya, yo ya he hecho un uno por uno. Ah, ¿lo has hecho ya? Sí, 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 sí. Pues voy para allá. Voy y empiezo a craftear sacos para todos, ¿vale? Sí, sí. Yo voy a coger farmitos por aquí y voy para allá. ¿No se puede poner aquí una puerta single, el Marco? ¿O la podemos leer? ¿Qué sacos falta? ¿De quién? Mío. Pues voy a reciclar hasta ocho cuerdas. ¿Sí? ¿Cuántos? Uno en 120. Me lo cepillo. Voy para ti. Dos, son dos, son dos pollos. Eh, Tore. Vale. ¿Dónde? En 120. Vale. Eh, un tío en el marqué. Está reciclando. La recicladora es nuestra ya. ¿Lleva mocha? Nada, no escapa. Imposible. Lleva mocha. Lo pillo por delante. ¡Ay! Muerto. Enorme, bro. Tiene tela este, ¿vale? Pollo, te pongo tela, ¿vale? Pollo, tengo aquí un pañuelito y dos latas de judía. ¿Las quieres? No dispara, no dispara. Ven, venid para acá. Meten aquí dentro. Que entren, que entren, bro. Entra, eh. Van a entrar. Ya ves que sí van a entrar. Mete. Dale. Estoy haciendo largo yo, eh. ¿Vienen? Van por fuera, eh, rodeándonos. Las recicladoras las van a quitar, eh. Y está llena. Me ha dado, eh. Uno muerto. Con pistola a clavo. Uno ha grinchado. Cuarto también. Estoy contigo. No. Sí, ahí es otro. Venga, me ha regundeado, me ha regundeado. ¡Está dentro! No me está bloqueando. Muerto también creo. Vale, bueno. Por detrás. Es pollo, es pollo. Levanta a mí, levántalo, levántalo, pollo. Buena, buenísimo. ¿No han quitado las cosas? No, tengo tres arcos. Vale, buena. Hay que vaquear, eh. Dame, dame. Tomas arco. Arco ahí. Dime. La red si la han cogido, eh. Yo llevo cuerdas, pero no hay menos. Creo que han huido. Yo llevo tela, eh, encima. Ah, vale. Dame telita, pollo. Toma, a ver. ¿Dónde estás? Este la tenía, este la tenía. ¿Tienes tu tela, entonces? Tengo, tengo, tengo. Yo tengo cuatro cuerdas, nada más y poco más, eh. Es reciclo. Muy buena, eh, chavales. Muy, muy buena. Vale. Vale, me meto cuerdecita. Déjame pillacerla. Toma, ¿tienes arco? Sí, sí, sí. Vale, te pillo este y me voy. Ahí está. 60 de scrap llevo. Esto, eso, eso. Ah, que coge. Toma otro arco extra. Hay un tío con arco por aquí, eh. Por donde estoy yo. Vale. Llévate esto, pollo. Muerto uno aquí. Pues me lo llevo yo. Vienen dos. Lleva hit. Lleva. Vienen tres. Vente, ven, ven, ven. Lleva 300 de piedra. ¿Qué es el dos? Son unos pocos, eh. En 170. Vamos en el super, Tani. Vale, pero que es la casa de ladrillo donde habéis hecho la base, que es mitad ladrillo, mitad hormigón. Puede ser, puede ser. Vale, vale. Ok, ok. Viene una barca, viene una barca, chavales. Por 10. ¡Vamos, vamos, vamos! A por ello. ¿A dónde estoy yo? A por ello, a por ello. Mira para mí, mira el baiteo. Están bustos. Están bustos. Lleva una. Están bustísimos. Se quieren ir, se quieren ir, se quieren ir, se quieren ir. Muerto, uno. Uh, mate a uno, eh. Mate a uno. ¡Macha! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma la barca! ¡Dios! ¿Cómo van, porca? Lleno de piedra. Lleno de piedra. ¡Qué putos pringaos! ¡Uh! ¿Cómo van, bro? Me meto dentro. ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, abre! Vale, lo uno ahí. ¡Uh! ¡18 mazorca! ¡18 mazorca! ¡Ábreme! Enorme, enorme. ¡Come, come! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Chapa! ¡Abre el armario, tío! ¡Mírate lo que llevaba! ¡Abre! ¡Mira! ¡Buenísima, bro! ¡Buenísima! ¡Se están cagando, mi madre! Déjame mirar, déjame mirar. Es que yo no me mojo. Tenía cosas yo en mi cuerpo, ¿eh? ¡Ve para allá y mira, bro! ¡Abre, ábreme, ábreme! ¡Oye, yo aprovechaba hasta la barca, eh! Sí, sí, llevan cosas, luteo. Yo aprovechaba hasta la barca, ¿eh? ¿Hay madera para hacerme flechas, Volka? ¡Ay, qué mago! ¡Ay, qué mago! Hay que coger. Vale. Abre vacío y salgo otra vez. Yo tenía algo de madera encima, Tore. Sí, 300 hay aquí. Vale, vale, bien, para hacerme unas flechas, que tengo una flecha solo. Voy a hacer una caja, tío. ¿Cómo han pillado estos también que han puseado, eh? Sí, sí. Iban confiados porque tenían todo arco. Estoy pillando yo la de esto, tú. Te meto cosita. La clave ha sido ahí clave, bro. La clave ha sido clave, tío, el inicio. Sí. Yo he sido yo disparando aquí. Tore, tío. Es palpan intenso, ¿eh? Yo estoy más tenso, chaval, que el güey un catador. Eh, menú, miren calvos de 100. Dos tíos. Pues si quieren morir. Ballesta, tienen ballesta, ¿eh? Tienen ballesta. Estos son los que hemos matado antes. ¿De 100? Vale. ¿Sigo cogiendo madera, eh? Sí, sí, tú tranqui, tranqui. Yo tengo todo lo de la red encima, Tore. Voy a vaquear. Le he dado una. El de la ballesta lleva una. Voy a vaquear, ¿eh? Me disparan. Hostia, me ha dado. Qué buena. Me están disparando a mí porque saben que llevo lo de la recicladora. Se pusean, ¿no? Les puseo. Se los comen, se los comen, ¿eh? Estoy en casa, estoy en casa ya. Vale, voy pa' ti. Luta asegurado. 320 de tela. Pusean, pusean. Que pusean ellos, bro. ¿Cuántos son? Tres. Me ha dado una. Quédate aquí atrás, ¿eh? Me han dado, ¿eh? ¿Tienes curas? Eh, no. ¿Tienes curas? ¿Pollo? No. Voy a 50, ¿eh? Entrar, entrar aquí. Que pusean ellos. ¿Tienen este lado, pollo? ¡Uuuh! No, 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 no. Uno, mocha. Muerto, uno. Tani, ahí se está muerto, ¿eh? Hit ese, hit ese, Tani. Delante tuyo estoy wounded. Los tenéis muy tocados, ¿eh? No le doy, tío. ¿Buena? Buena, Tani, muy buena. Campeale que nos salgan. Campeale que nos salgan. Ya está levantado, ya está levantado. Grande, brother. Necesito flecha yo, ¿me dais? Sí, vente. Ir a... A la Petro, bro. Sería buenísima. Yo me iría allá. De hecho, yo me iría allá. Eso iba a decir. Claro. Encima tenemos una barquita, tú. Sí, estamos dominando y ni tenemos... Tenemos tela para una boda. Menú de regalo de... Menú de regalo del señor. Ay, espera, espera, espera. Que me tomo. Bueno, hay una... Hay gente, ¿no? ¿Tienes nada un mil para mí? Sí, sí, hay gente. Espera, nena. Espera, espera, espera. ¡Muerto! Se ha tirado uno, ¿eh? Hay un buzo, hay un buzo con... El útil a este, ¿vale? Nos quedan 10 de low solo. Y que bueno... No, tengo 30, tengo 30. ¿Arriba hay bots? Hay bots, ¿eh? Vale. Le están disparando, le están disparando a él. ¡Bit! ¡Un parque lleno de cosas! ¿Qué dices? Cógelo, cógelo. Sí, 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 sí. ¡Está muerto, está muerto! ¡Lo looteo! Lo han matado. Está muerto, está muerto. ¡Hostia, tira 14 gusanos! ¡Hola! ¡No, no, está ahí, está vivo, está vivo! Yo llevo muchas cosas. Llevo piedra y... Llevo 3.000 de piedra, tío. Puedes apilar, bro. Voy muy lleno. Sí, sí, ven. Hay otro bot ahí, ¿eh? Hay otro bot ahí. Eh... Espera, que se me ha quedado el manporro aquí. Está aquí ya, ¿eh? Te levanto, te levanto. ¡Ay! ¡No, tanto enrachado! Eh... Yo por mí... ¡Hostia! 14 de vida, Tani. Tengo un medikin, ¿lo quieres? Eh... Me vendría de loco. Toma, vente, vente. ¡Ve! ¡Hostia, la nueva entrada! ¡Me he quedado loco! ¡Digo, oye, esta puerta! ¡Me he quedado loco! Sí, yo por mí leo una, pollo. Ahora se ha reformado el horario. ¿Te lleva esa barca, pollo? Claro. ¿O me la llevo yo? Llévatela. Cógete tu logo. Voy a ver si responde arriba, tío. Y para que paga la subida, que nos hemos ido sin poner la subida. ¡Tiburón! ¡Tiburón, pollo! No sé cómo la... ¡Tiburón! ¡Oh! ¡Azul! ¡Voy! ¡Vamos! ¿Qué coño? Sí, 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 sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena, tiburón! ¡Voy, voy, voy! ¡Uy, se viene élite! ¡Se viene élite! ¡Vamos, vamos, vamos! Una K. Una K. Salimos armados de aquí. Salimos armados. Un semi o una Tommy para aprender. Un semi o una Tommy sería la puta polla. ¡Oh, yes! ¿Cómo era, Tani? No encuentro las piernas. ¡No encuentro las piernas! ¿Qué hay? Basura pura, seguro. Vaya mierda, tío. Vaya mierda, loco. Aquí sale la verde. El puto guachi, qué risa, tú. La pillo. Un buen queba, Rubi. Me voy a hacer... No, me voy a hacer un arrocito con barbacoa. ¡Barca! 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 ¡Sorra que barca! ¡Nosotros detrás! ¡Nosotros detrás! ¡No, no, no! Se nos sube, se ha subido, se ha subido. ¿Cuántos son? Uno. Uno, yo creo, ¿no? Vale. Sí, sí. Estamos ahí, ¿eh? Sí, está subiendo el L1 ahora mismo por las escaleras. Le hacemos sandwich. ¿Ha llegado a subir? Sí, el L1 está. No está, ¿eh? Se ha tirado, se ha tirado con buzo. Mira, lo veo en la tubería. Lleva tres bravesclavos. Cuatro. Cuarto, creo que lo he matado, ¿eh? Le he dado flecha. Buena. Uno. Dale, paso. No sé si estará Wounded, mi colega, bro. Yo cuánto lo he dejado. Yo lo he dejado a 31, ¿eh? Pues si la da Tani tiene que estar Wounded. Está a 10 de vida, se ha quedado a 10 de vida. No me lo creo, hermano. Se muere, se muere. ¿Cómo le quita 20 una flecha, tío? What the fuck. De 31 a 10, tío. What the fuck. Estoy mucho en buzo. Solamente debajo del dock a curarse este tío, ¿eh? Vale, abro, ¿vale? Roja y activo. Dale. Yo me quedo con una de clavos cubriendo la piscina. Estupendo. Perfecto. Yo me subo arriba a matar bots. Claro, por eso hacían falta bots, tío. Viene, viene. Vale, vienen locos perdidos, ¿eh? Los tíos llevan minigam ahora, ¿no? Claro. Eso que es. ¡No! ¡Qué malas, Llamas! ¡Han lanzado! ¡Han lanzado! ¡Bro! ¡Han liatado! ¡Qué me está dando eso a tomar por culo, bro! ¡Lanzallamas el bot! ¡Primera fuerte en lanzallamas, eso! A mí me ha quitado la vida de la vida una hostia. ¡Ah! Cuidado, Tore. ¡Cuidado! qué guapo tío que me quemo 50 de vida que me quemo donde está el bot aquí debajo jeringa y jeringa y achicharle a los cuerpos aquí me hay que matar me ha dado miedo el bot con el lanzallamas Dios al fondo aquí me viene más kicko bro full kicko pero loco bro que echas mucho fuego madre mía pero que me bueno que me muero joder que susto ha matado a mi colega puta tío que ha pasado que es el bot en la roja tío no como se ha puesto el pollo asado el pollo asado el pollo asado el pollo asado pollo al caldo hijo de puta yo no hablo de puta de español si abrí mil minutos no hablo no hablo de español que ya se abre la caja voy voy a ver que yo quiero ver también casera y m92 me pido la m me pido la caja me pido la caja me pido la caja me pido la caja vámonos vengamos una caja el último en llegar va para arruinar al agua llegamos hay un tipo a la izquierda en el uno por uno me da a mi que ruby es el último tiene que hacer mucho frío ruby calienta que sale quita 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 vamos a la vez vamos a la vez no llega el último hostia la subida la han roto otra vez toma toma os pongo yo aquí para que subáis esto ahora lo rompemos vayan pasando ves entra el último el tani no no esperate si es que yo no voy a los dos de todo escúchame mete el scrap en el armario a ver cuánto hay ay ay buah tu cronina de petróleo que hay loco escúchame que está todo el low en la puta y barriles de eso eh que nos quitan que nos quitan la barca o sea tío que no cabe tío todo lo que llevo encima 27 barriles eh si una locura pero 42 de basura electrónica vamos a pegar escúchame no voy a hacer huerto no voy a hacer huerto reciclada gorda eh vale lo reciclo reciclamos aquí la oxum si claro llevo yo cosas para reciclar eh vale voy a pillar voy a pillar yo también cositas vamos a reciclar que vas perma tu ajit viene el pachuru loco me llevo la me llevo el personalizado que está destrozado eh me llevo cosas vale 40 de scrap 100 fragmentos os llevas tú mucho rubi yo llevo bastante hay clavos dentro de la oxum eh entro eh no recicle cuchillas eh no no estoy reciclando el tetra vale cuchillitas no hacemos a la pioles para una boda eh vale madre mía que susto tío que susto loco mira vos había dicho hay una de clavos tomar va a quedar esto dale tú volca que yo voy que estoy vaquísimo eso y eso que yo creo que lo usa la base necesito metal metal lo tengo yo dámelo yo voy yo voy estoy yendo a base estoy yendo a base vale vámonos ha aparcado el pachuru aquí eh si si llevo un rato ahí parado están por fuera están por fuera los tíos las dos cámaras las guardo ¿no? los veo si si guarda guarda los voy a matar ellos ¿queréis que los mate? es que estoy muy bajo de bien van para la gasolinera creo eh si van para la gasolinera los voy a matar eh si si un lobo un lobo ahí de más en frente son de esa casa bro no no lo he bondeado al tío ¿de qué casa? del 2x1 ese con la puerta del pingüino hay uno por fuera muy tocado detrás de ese 2x1 de tu izquierda Tone si si por ahí tiene que estar muerto muerto uno muerto uno lleva corredera corredera chavales en 100 arriba dame la corredera dame la corredera te dejo ahí es que no quiero dejar la red ¿dónde brother? ah vale vale allí allí donde disparo ahí lo veo lo veo te está esperando te está esperando si si te trae la corredera le hago el bite dale eh tiene escopeta yo lo sabía muerto muerto ¿se necesita trampilla triangular o la reciclo? eh recíclala no lo sé si necesita la vía eso sí la puerta abierta en su puerta bro es que eres un iluminado coño le estaba jorleando cabrón me ha salido balas incendiarias está afuera eh me ha looteado fuera reasignamelo y te lo he reasignado otra vez no tengo yo dentro bro lo ha matado todo eh puerta verdad muerto lo looteo me ha tirado me ha tirado me ha tirado cubridme rápido chicos está solo Magali ahí Magali venid venid me han tirado me rematan dime cariño sí pero no te lootean muy bonito que no salgan que no salgan claro se me va a romper la cucha que no salgan estoy aquí hay gente por arriba me looteo ¿vale? va a salir ¿eh? uno wounded uno wounded eh cuidado cuidado con el de la casa de la derecha bro me han dado 110 de vida he wounded he wounded al de la casa de la derecha con la puerta abierta no me he podido remar muerto me salen eh necesito ayuda pesado de la ballesta tío de enfrente ¿dónde está? luego ondeal de la puerta de madera esa de paja vale estoy aquí contigo ahora vale yo no tengo más balas looteo este looteal luz me voy me looteo yo ¿vale? me looteo yo ahí llevo mucho ¿eh? tres correderas llevo chicos déjame una déjame una porfa la puerta esa está abierta tengo tu luz tengo tu luz no 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 escuchadme tenemos nos podemos prender el satchel y la vinca y los quitamos ¿qué tiene? ¿una puerta o dos? no hay azufre suficiente ¿no? no hay farmea tanto azufre como vale vale que chulo pero ¿farmeamos ahora o qué? bueno en el armario hay dos mil y pico de escarab hay que hacer cajas ¿eh? porque pillar madera aquí complicado ¿eh? yo voy petado lo que tenemos que hacer es la motosierre nos vamos a una zonita y nos cubrimos ahora hay que dominar con las armas bro ¿dónde está? los árboles invisibles no lo arreglan uy para allá dices se me ha roto la custom vale he cargado un calvo aquí el Rex el que mataste antes el que guarda las guitarras es para pegarle un galleto se me ha roto el personalizado ¿el qué? ¿el que guarda el qué? el que está guardando las guitarras es para pegarle un galleto la verdad la verdad es que sí me viene entre el tío me viene entre el tío el Marquez estoy contigo dame la madera bro vienen ¿eh? eh toma déjalo que se acerquen déjalo que los... he puesto una caza aquí ya ¿eh? falta otra no le da nada ¿eh? metal quemado tenemos sí, en el armario sí, en el armario tenéis que venir, ¿eh? tenéis que venir voy a reciclar todas las ballestas lo voy a reciclar todo sí, sí oye, aquí arriba hay casas con puertas de madera no queréis reidearlas que igual sale profit con los molos tenemos mucho low, ¿eh? le enchufo a esta un molo que tiene code vamos a reidear las poas le enchufo a esta a ver qué hay dentro dos mil me costó tirad el molo pollo, molo espérate que venga ese hombre dale pollo como te han hecho a ti en la Petro chicha, chicha chicha adentro ansia mierda me quemo hostia mirad el armario espérate dios, dios qué ansioso ojo quiero ver, quiero ver miradlo, miradlo mirad la caja pequeña mirad la pequeña uh, uh pillo escucha qué esforzado, ¿eh? que todo esto qué locura, tío esto se han hecho full el airfield, ¿eh? pillad, pillad 600 fragmentos aquí, ¿eh? vámonos llévate el barril, ¿no? bueno, yo voy aquí no se deja nada nada hay mucha ropa dos más que los tengo yo los molos los tiro ya pero que está el tío dentro nos va a plantar puertas de metal si no y el armario me llevo las dos de madera las dos de madera tiene tío se le escucha yo escuché una de chapa escuché una de chapa aquí yo no he escuchado sí, 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 sí cuando pasé yo con Volca sí, tienen una de chapa dentro tienen dos de madera que es más buena llevo, ¿eh? pues que hacemos ¿dónde teo, boys? you're so quiet jaja estoy yendo a baquear y pigo ya y traigo otros dos molos se ha quedado el tío hablando solo los gilipollas vale, aquí lo tiene al entrar por lo menos lo que yo he pillado lo dejo yo también lo que yo he pillado en esta dejadlo ahí para que lo vea de ese raid son dos mil de azufre 400 de escra había eso, 500 y pico madre mía, tío y muy poco ¿Joaquín Chantalero? no, Joaquín Cortés personaje gitano es que anda que no hace otro personaje eso hace un gitranico, ¿sabes? no, pero yo, por ejemplo con el tomate king has traído dos, ¿no? vale sí, sí con el tomate te rolea y te parte los cojones pero es que encima le sale natural es un máquina claro, por eso bueno, aquí no tiene pinta de ver tampoco mucho y encima está cerrado tenemos incendiarios, ¿eh? deja que te hagan wow, bella mierda, bro porque esta noche mil de piedras, pelá no, pero le has dicho mal, ¿eh? vas para casa toma, toma magali magali toma, porfa yo sí toma, magali ¿por qué os pensáis que soy como un pollo que me cabe todo aquí o...? estáis puto alucinando que no me cabe toma, toma metelo en la nevera una duda una duda ¿por qué lleva tantísimo...? deja que te hagan ¿tantísimo qué? lleva como siete stacks de botes de pepinillos, tío para los caballos un establo o algo, bro ah, por eso llevaba un... llevaba un establo encima un comedero llevo low para la barca yo, ¿vale? no entra nada ahí, tío el más rápido se las lleva hombre, hay que llegar los primeros, chavales sí, sí, sí es que no hay hueco para guardar nada, loco mejor... hostia, que no me he cogido el low ¿llévalo? no si tenéis pólvora hacerme alguna para... mejor llevarse las barcas para que no la utilicen para hacernos counter, ¿eh? claro bueno, si se va a quedar una porque esto... Varo, Álvaro muchísimas gracias por esa pedazo de sub, tío y los nueve mesazos thank you eh, que nos estampan pachuro en casa me cago en la puta vienen con Tommy de todo, seguro, ¿eh? subiro, subiro claro que nos han matado, ¿eh? subiro los que le han quitado la Tommy al... subiro, subiro ¿qué hace este, bro? son dos pachuro, ¿eh? son dos pachuro, ¿eh? súbeme, súbeme, bro vamos yo creo que nos quieren raidear, ¿eh? ¿qué crees? estoy fuzmojado necesito el Hazi, ¿eh? bro, me tiro kill me tiro kill, ¿vale? voy a mejorar a HQ y cierro el bunker te dejo ahí eso, ¿vale? vale estás nerfeado, bro lo que te dan por un lado lo quitan por otro, ¿eh? sí, ya te digo aquí tíralo aquí no pasa nada no pasa nada no pasa nada el rubi viene por ahí ok activo roja ya no hay... abro fusible soy muy gracioso amigo mío yo me voy para abajo que pasa que me ha chicharro a ver con qué armas vienen ahora, bro yo voy para abajo a vigilar el lock esta que vienen sin libros la mayoría de los que están hostia no hay un minigun van con minigun van con minigun bro, ahora he matado a dos con minigun, ¿eh? pues, cuidado hay un calvillo por aquí por el agua dejadme balas de semi hay un minigun, bro dejadme las balas de semi ahí uno dentro, cuidado toma, Merri wow, una ballesta me ha soltado el bot amazing sí, ha bajado una una por ocho también hay un calvo con ballesta que es la por ocho volcáis la meta los del globo la de pistola tenéis de sobra vale, dámela tú dónde estás que viene que viene, grobo no lo miréis, no lo miréis toma, volcáis la por ocho dámela 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 no lo miréis, no lo miréis ¿dónde está el tío? tiene ballesta sigue ahí el tío se ha movido está ahí, está ahí míralo la ballesta lleva un traje ninja el hijo de perra hostia, esa fue la risa que le metí yo en una ahí al pampo, la que tiene el tore no, no he sido yo se caen al agua se ahogan, se ahogan ¿quién se ha caído al agua? el lobo sigue recto no para de respawnear esta mierda me cago en tu puta madre la pitu es el volca no lo veo, eh, volca al final me matas de la pitu me cago en todo lo que han dado por eso he preguntado que no hay nadie con pitu dios me lo llevo entero, bro el set de buzo por ahí lo vas a ver más más o menos el drop, el drop se va al agua ¿dónde está? el buzo se ha ido al agua c4, c4 corre, corre, tírate tengo buzo, eh claro, cogerlo no lo veo, ah, vale que está cayendo 19 segundos no, no, no está allá abajo en el doble justo abajo lo pillo, lo pillo maugu 13 segundos 10 2 1 coger los cartuchos de fuego eso ya no me cabe, bro yo llevo 50 cartuchos rojos loco ojo let's go yo lo he reidado al pachuru yo igual reidado al pachuru porque mirad como está dispuesto el mapa va a haber una de farmeo, bro por la zona de G3, F3, H3 que te cagas, eh que lo que os iba a decir uno de los pachurus es de los del 2x1 este de aquí adelante ok ¿qué tenemos? 12-4 ordenamos todo esto, tío venga, vamos a ordenar escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mi idea no se acaban soy un loco yo me fui a la etapa de reposo pa' lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme pero no pudieron quisieron chau